Música ¡Mira! 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 Me gusta ese juguete. Ese es el favorito. Me gusta ese juguete. Ese es su favorito. Toma. ¡Cogelo! ¿Cogelo? ¡Cogelo! ¡Cogelo, tontita! ¡Cogelo! ¡Cogelo con la mano! Bueno. Bueno. Qué lindo es que ya no sabe dónde. Ya no sabe dónde está. Ya no sé dónde está. Ya no sé dónde está. Ya no sé dónde está. ¿Qué es ver aquí domingo? En mi casa, ¿verdad? Oye, pues yo nunca lo voy a poder cuidar. Porque nunca, 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 si empieza la perreza esa. De una etapa. Sí, unita. Y yo, pues... ¡Ay, para la boca! ¡Ay, para la boca! ¡Rico! ¡Todo es para la boca! ¡Ay, chico! Es que esos dientes me están molestando, porque cuando yo tengo esos dientes, voy a morderlos. ¡Abajela! ¡Ay, chico! ¡Ay, romántica fría! unconscious, ¡ay, romántica fría! ¿Vad la boca! チャ ¡Suscríbete al canal!